Hola, soy Daniel Cavalín, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Quiero invitarlo a través de este medio a participar de nuestras cuartas jornadas provinciales de suelo, en donde fundamentalmente vamos a enfocar el tema de la conservación de los suelos de la provincia de Córdoba. Y como dato distintivo, va a haber algunas experiencias de productores, algunas experiencias exitosas de productores y profesionales que apostaron a la sustentabilidad de los suelos. Y bueno, hoy evidentemente lo están logrando y este año anterior, que hubo esta campaña anterior que hubo condición en Aldoraza, lo pudieron lograr. Entonces, es importante que estemos todos, están todos los sectores invitados. Queremos comprometer fundamentalmente a los profesionales y a los tomadores de decisiones que son los productores para que juntos podamos determinar un futuro en función de la conservación del suelo.